...que empezamos a... a ver si va a ser un poquito mejor o si no... B1 Bueno, hoy vamos a tratar el modelo de formación docente que estamos aplicando en La Rioja. En La Rioja, desde hace dos años, pues el PRI se renovó, hubo un cambio, en ese caso me tocó estar a mí al frente y se trabajó también en los asesinos de formación. Se estuvo por un modelo de formación que se iba trabajando en diferentes comunidades y que aquí hemos adaptado por ciertas peculiaridades. De algún modo, este modelo de formación se adaptó, malso, también a lo que venía escrito en la literatura. No nos inventamos nada. Para iniciar, y también para que vayamos participando un poco todos, puesto que ya traía un nombre y otro estudiado, ¿no?, de diferentes especialidades, se había pensado empezar con unas claritas, unas preguntas así sencillitas, ¿no? De partida ya estaba viendo que, bueno, que me iba a tocar a más o menos casi todas las especialidades, el ir hablando, está por ahí, pues infantil, lenguas, ales, tts, que no me olvide de ninguno, sobre todo, ni de los centros en los que trabajáis, pues iré nombrando más adelante. Tenía varios temas a tratar, así como no de la introducción, ¿no? Las preguntas, como puede ser el que te ponen, qué hay en tu proyecto, cuál es tu reto, qué quieres hacer, y por qué quiere empezar así si estos solo se encargan de la formación. Porque de alguna manera, ¿no?, este chico o chica que hay en el centro con dos máscaras, quiere representar que nosotros, de alguna manera, tenemos que ser la guía para la innovación, para la formación del profesorado y, por consecuencia, también de todos los alumnos. Necesitamos que nos digáis qué necesitáis en vuestras aulas, en vuestros centros y acompañaros en la medida que sea posible. También, por otro lado, pues ahí aparecen más elementos, herramientas, herramientas, metodologías, ahí aparece más radio. Porque, de algún modo, quería iniciar también una conversación con vosotros para que me digáis cuántos creéis que vais a tener algún alumno que pueda estar en medios de comunicación, en un escenario, en algún evento llamativo, por aspectos positivos. Pues, no por ser universal, ¿vale?, sino por ser algo representativo. Y de que, de alguna manera, vosotros os veáis como un motor de cambio del mundo desde la docencia. Puede sonar así, de realista, pero quedaros con esto, porque espero comenzar al final, que os vaya mostrando también lo que vamos a ir contando. Y a la pregunta, que era lo que iba a hacer, ¿cuántos creéis que vais a tener algún alumno de los que estáis ahora mismo en eventos públicos? Vemos que ya un gran científico, un gran médico, un gran músico... ¿Ninguno? ¿Uno? ¿Dos? ¿Quiénidos? ¿Nadie más? Igual pregúntalos que no. No siempre... ¿Solo dos? ¿Alguna de mis familias que sois más optimistas? ¿No? ¿Tampoco? ¿Alguna? Sí, ¿no? Bueno, de alguna manera esto es la conversión inicial con todo lo que tenemos que hacer y presentaros también a los proyectos del FIRIE. En el que queremos ser la guía para vosotros, pero que la veis vosotros, tenéis que ser la guía en vuestro centro y en vuestros alumnos. Me he centrado al momento en cursos y en proyectos de innovación, pero tienen que ir saliendo bastantes más temas, ¿no? Por aquí, estaba ya pensando también, venía pensando de alguna manera en cómo poder generar más interacción con vosotros. No es que quiera de ninguna manera llamar servidores, nada similar, pero sí que me gusta saber cuántos habéis copiado, quiénes vais a tener en este curso de formación de ponentes. ¿Sabéis quién viene en las próximas sesiones? Que en Estados sería muy fácil. Porque si no se hubiera dormido. ¿Sí? ¿Sabéis quién viene en las próximas sesiones? Hoy mismamente. Ya que he representado quién va después de mí, que alguno estaba por ahí, ¿sí? Que uno lo voy a leer, alguno de los atrevos, estoy perdiendo... No, nadie. ¿Habéis mirado el programa? Al final yo va a dar a los dos ya, ¿sí? Vale. Pues esto no tiene otro sentido, simplemente. Que lleváis dos tardes aquí sentados y en muchos casos, salvo que tengáis a un lado, que esté trabajando con vosotros en vuestro centro, ni siquiera os habéis presentado. Y le habéis dicho de qué centro sois, qué proyectos tenéis. Intenciones, menudo entonces tome el curso, que no hay cualquiera que me digan. Esto solo viene para decir que una de las máximas que tenemos en los cursos de formación, o en los proyectos de innovación, es la colaboración. Colaboración entre docentes, porque luego diremos. En la L está solo un centro. O en el Marqués de Vallejo que tiene 7 o 8 compañeros. El PP tiene uno o dos. Los de música siempre estamos solos. Si no fuera porque nos juntamos, poco podríamos hacer en común. O poco le podemos exigir a la consejería. Solo pretendo iniciar con esta conversación para que todos nos conozcamos, colaboremos y que quede clara una de las premisas. Que pretendemos ser desde el CRIE el guía o acompañarnos a todos vosotros. Y por otro lado, ese medio en el que colaborar entre todos en común. Yo no me he presentado, soy José José Castellano, el director del CRIE. En redes, pues, con ese nombre, pues, si no hayan buscado. Y también mis compañeros, yo en los próximos días, si os sois algo en gotillas, podéis buscarlos. También esto de cotidian, por las redes, lo utilizaremos más adelante. Espero que en conexión igual con el ajo o con esto que hoy día, como docentes, podemos cambiar el mundo. Ahora viene cuando de verdad ya empieza a utilizar el micro. En algún momento tenía que caer. Entonces, sí que hay alguna pregunta, pero quiero que sea sincera. Porque igual pregunto a lo que no lo conozca. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que es el chat GPT? ¿Qué es el chat? Uno, dos. ¿Nadie más? Nada. Solo yo dos. ¿Qué es el chat? Imagino, lo del chat viene es fácil. Lo del GPT, hablando es uno. Hay muchos de las más razajeras. ¿Podéis explicar qué es? Sí, más o menos, más o menos. Vale, por supuesto. Y el servicio de universidades, ¿y qué especialidad? Pero vos, os quedamos en vuestra cara, y desde el críe, os llevamos un lugar para hacer ponentes o cosas de esas. Yo soy David, soy de inglés, y tampoco soy muy puesto en el tema, pero es como una ética de inteligencia artificial, que es como un chat, tú lo escribes y te contestan, te la va contestando. Entonces, como si pudieras hacer una conversación con una máquina, tú lo escribes y te va contestando y así. Los que se han puesto a la del fondo son más de Lesseñé y de Twenti. Entonces, porque no sepan y lo conozcan, es algo similar. Pero, como bien dices, tiene inteligencia artificial y cualquier pregunta que le hagamos en ese chat, nos la va a responder. Yo le pregunté unas cosas que ahora voy a enseñar, pero de partida ya podemos ver determinadas noticias, ¿no? Pues, innovación y formación. Eso es donde yo lo he encasillado de alguna manera, en el que hay tantas pequeñones y tantas consultas estos días. De hecho, yo ayer estaba probando para preparar la presentación de hoy, y me ponía que continuamente estaba saturado. Es posible que ahora cuando nos lo vemos, se sacude. De tanto que se está utilizando y tantas respuestas que están produciendo. Esto va más allá. Y es que ahora mismo ya hay varias noticias, bueno, si no lo conocíais, si no habíais oído hablar de ello, se va a hablar en las jornadas del evento de Google, que tenemos el 27 y 28 de enero. Pues, ahora han llegado muchos correos. Y para que yo venía voy a venderlo aquí, por si las entradas no había manera de quitar correo de encima, pero en dos días se ha acabado. Así que, ¿por qué vais a hacer de ahí? Dos noticias, que me voy de vino. Ya el Microsoft quiere invertir millones y millones en el chat CPT para ponerlo en ciertas cosas en Google o Powerpoint. Luego veréis el potencial. Y otra de las cosas es que, ¿qué pasa? Todos los avances sociales son admitidos en economía, en ciencias, en salud. Pero cuando hablamos de educación, ya es rápido de llevar miedo. Y aquí hay una noticia de miedo. Dice, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York ha tomado la decisión de prohibir el uso del chat CPT a estudiantes, no a estudiantes, vale, a profesores. Ahora vamos a entrar en el chat CPT. Es muy sencillo, como decía antes, como un mes de lleno de artes. Os, el que queráis, si uno no sabe, pues tiene al lado algún compañero. Igual hasta que me queréis algún día en el mismo centro. Es simplemente entrar en la página, ahora lo explico y luego lo traéis, ¿vale? Ponemos en Google chat CPT y es el primero. Si no, pues es la página web que os he puesto arriba. También nos va a salir esta pantalla. Os dije, iniciar sesión. Solo yo todos os sabrán entrar. Y lo que más tendremos que registrarnos. En menos de cinco minutos, no voy a dedicar más, habremos hecho la primera búsqueda del chat CPT. Es decir, entramos a la web, os registramos y le hacemos una consulta. Os va a salir algo similar a esto. Y yo le puse, quiero un dictado de 150 palabras para niños de educación primaria. Lo leí. Lo voy a acercar un poco. El sol brillaba en el cielo azul mientras los pájaros cantaban en los árboles. Por la primera clase. Esto le hemos puesto al chat CPT hacerme el dictado menos de tres minutos. O mucho menos. Entonces, quiero que entremos, que lo probéis y que todos busquéis algo que tenga que ver con vuestras áreas. Bien para infantil, bien para educación especial, bien para música, cualquier pregunta. Es muy sencillo, si no os ayudáis con el compañero. Por cierto, en los iPhone no funciona bien en el navegador Safari, encima no con el Tron. Si os daba error, os puede cubrir. Y también parece ser que en alguna vez está muy alto. Pero bueno, si tenéis navegador de Tron, está garantizado por el cierre. Y en menos de cinco minutos lo vais a tener. Ahí es igual lo que está haciendo. Si ponéis en Google, el chat CPT se debería pasar. No, no. ¿Lo veis bien ahora? ¿Lo veis bien ahora? Ya está. ¿Estás saturado? Bueno, algunos seguro que consigue entrar. Y hacen la búsqueda. ¿Ha logrado alguien? ¿Entró? ¿Calturado? No hay nadie que consiga llegar. O le más perto estáis. ¿Sí? ¿No? Hay que registrarse, eso sí. Y probamos a ver si alguno consigue llegar. ¿Ve? ¿Veis? ¿Habéis llegado? ¿Qué? Da error, porque pone que está saturado. Bueno, pues esto es un... Nada, no pasa nada. Os lo enseño. Venía preparado porque, como os decía antes, ahora sí que os voy a pedir guardar el móvil, porque si no... Bueno, como os decía antes, ya esta noticia es del 14 de diciembre, tanto se está utilizando que se satura. Yo, como ya ayer tenía la duda de si iba a funcionar o no, ya hay que tener las cosas preparadas, ¿no? De sobra lo sabéis, una sola tecnología, que si no, ya sabemos que está al cabo y no se llevaba todo lo que necesitemos. Bueno, pues yo le pregunté ayer lo del dictado y en un minuto o dos me saco de las 150 palabras, ¿no? Pero bueno, pues ya han puesto, os dije, ¿qué le digo a otros funcionarios en prácticas? Bueno, quizás una pregunta más también. Pero, ¿qué le digo a otros funcionarios en prácticas? Que van a ser maestros. Y bueno, pues la verdad es que algún acento de lo que pretendía contar o de lo que nos ha contado tanto institución como Nerea o la Atención de la Universidad o como el consejero, ¿no? Pues bueno, el papel de la institución, tengo que venir a contar lo que hacemos en el CRIE, hay alguna más, ¿no? Como proporcionar recursos y apoyo, eso, como iré contando. Pero sobre todo iba haciendo preguntas y preguntas y preguntas y digo, a ver si llegamos a ver qué palabra les debo decir que no les he dicho todavía, ¿no? Y a esa no llega. O sea, mucha inteligencia artificial, la verdad es que es la bomba, es una pena que en minutos lo hayamos probado. Pero bueno, lo que yo quería conseguir es que de alguna manera, pues se nos pudiera dar la enhorabuena, ¿no? Enhorabuena por ser profesores de prácticas, ahora ya estar fijos, pero que tengáis claro que, bueno, estáis en una profesión que vais a hacer felices, no vais a ganar mucho dinero, no vais a ser ricos, pero tenéis la posibilidad de formar a los alumnos del futuro en ese compromiso social, especialmente los de acción a la universidad, equidad, la verdad, la universidad, los ciertos temas que van a enriquecer a las unidades del futuro. Bueno, y como decía, vais a formar a esos chavales del futuro que espero que dentro de unos años levantemos la mano y podáis tener alumnos como antes Ángel, que él sí confiaba en que va a tener alguno representativo en escenarios de televisión por buenos actos, que cambien la sociedad, ese compromiso social y demás, y que sobre todo valoren la diversidad, la equidad, la igualdad, la inclusión, los valores que estamos hoy en día trabajando. Esta introducción y este rollo, de alguna manera, entro ya con el CRIE y os cuento lo que consiste. He visto que solo había dos coordinadores de proyectos, que me habrán escuchado brevemente en alguna presentación de los proyectos de innovación, pero sí que os tengo que contar que en el CRIE tenemos la máxima de las tres ejes, que también sirven como ejes. La formación, las formas y los formatos. Desde hace dos cursos, dos años y cuatro meses, el CRIE cambió y tenemos muy claro lo que había que hacer. Dentro de lo que había que hacer, queríamos ser cercanos, ser cercanos en el trato. Vais a ver que los asesores se acercen a vuestros centros, que os llamen, que os atiendan personalmente, que os mandemos los cursos por correo, por whatsapp, por lo que haga falta para que os entendéis, que no publiquemos todo lo que se publica en las soluciones, que hagamos formatos más amables, como son las hipografías, nuevamente. Que diferenciemos entre lo rural y lo urbano. Mandamos cursos a los centros, nos da igual mandar a Alcaray, a Aldea Nueva, a Carricón. De hecho, esta semana, a final de esta semana, la próxima, salen publicadas las admisiones de titulares de formación. Hay 55 centros que las han solicitado. Y os anticipo que, sobre todo, la Rioja Baja, que es la que más se ha demandado, la van a tener en sus centros, en Alfaro, en Trinjón, en Aldea Nueva, Arnero, que vais a tener en todo la formación. Porque somos muy conscientes que todo el localizado, que todo el logroño, no se puede hacer. Hay excepciones, como este caso, pero desde luego intentaremos llevarlo lo máximo posible a vuestras localidades. Queremos también saber qué pensáis. Por eso, al principio, os decía, eso de qué necesitáis. Porque ahora, una necesidad, también nosotros tenemos que estar pendientes de qué se necesita, ¿no? Y anticiparnos. Pero es que, en nada, esto del chat GPP, que seguro que lo vienes en casa, va a ser una necesidad, antes o después. Porque el profesorado debe conocer las cosas. Otra cosa es que tenga utilidad para el aula, pero nos tenemos que anticipar. Y de ahí, esto serían lo que son las formas que pretendemos tener con vosotros, ¿no? Luego, desde luego, los formatos. Hay determinados cursos, que os anticipo que si nos solicitáis, no los vamos a hacer. Todos los cursos que sacamos, prácticamente sin excepción, tienen que tener criterio de cientificidad. Ha tenido que haber tenido publicaciones científicas, reconocimiento... Puede ser que alguno, en alguna ocasión, y el ponente que lo dé, pues, entrando al detalle, se salga en algún momento de la norma. Pero, por lo menos, los contenidos y la base van a ser siempre científicos. De hecho, ahora, las cienas prioritarias son inclusión, la institución de diversidad, titulo, competencia digital, y estaréis viendo diferentes formaciones asociadas y derivadas de estos temas. Quería destacar, importante, diseñamos, no compramos. ¿Por qué hacemos tantos cursos? ¿Por qué se hacen tantas cosas y de repente llevan tantos materiales, recursos? Porque todos los proyectos de innovación educativa que hacemos, especialmente los últimos que hemos publicado, Ovida, la dejanos a tierra, con la zola, están diseñados por todo el equipo del CRIE, nos juntamos, hacemos reuniones creativas, imaginativas, en las que también discutimos y a veces decimos lo de nos estamos pasando de modernos, bueno, pues salen proyectos como es Almanzuela, como es Covida, como es la rioja en nuestra tierra. Y de esa manera, como el producto está hecho por nosotros y los materiales gusten más o gusten menos, los acabamos también haciendo nosotros y dando a los centros, un poco vendeteré con ellos, pues hay un algo más significativo que puede repercutir en otros aspectos. Antes he dicho lo de descentralizar, intentaremos llegar lo más como posible. En los próximos días se van a publicar unas jornadas rurales en Cervera y otras en Casa de la Reina. Modalidades y formatos. Creo que los habéis conocido todos y luego iré deteniendo en ellos. No solo hay cursos, no solo hay proyectos, hay grupos intercentros, hay píldoras. Y lo que decía ahí de que no todo es BOR. Si vais a otras comunidades, el plan de formación, pues es un BOR, un documento como los que habéis manejado las oposiciones. Y aquí nuestro plan de formación, pues es como parece, por así decir, un rastrojario de cocina. Mucho más fácil de ver y asistible para todos, para comprenderlo. Por último, la formación. Ya he explicado las líneas prioritarias. Este año especialmente hay competencia digital, por lo que nos viene de Europa, inclusión y universidad. Y queremos, antes de la ciudad de Guiño, que al compañero y alguno más, queremos valorar lo nuestro. Llegamos en un momento en el que solo se importaba a docentes. Es decir, cualquier curso que veíamos estaba impartido por docentes de otras comunidades. Ahora, prácticamente diría yo que la mayoría de los que van a seguir el viernes, que hay convocatoria masiva de cursos, los van a impartir docentes de la Rioja. Porque si un docente nuestro está preparado, ¿para qué vamos a ir a buscar fuera? De hecho, ahora hemos revertido la situación y estamos, de alguna manera, exportando docentes. Están ya yendo a formar otras comunidades. Y bueno, esto, en cuanto a formar formatos de formación, quiero explicar quiénes somos. ¿Quiénes somos? Pues todos somos maestros de primaria, profesores de secundaria, de diferentes especialidades. Todos trabajamos en los mismos temas. De hecho, no hay compartimentos estancos. Puede ser que un compañero que lleve música, lleve metodologías, lleve además, pues esto en la Rioja de nuestra tierra, pues tengo vida. Es decir, todos deben estar sobre todos los temas. Somos, en concreto, tres administrativos, que si en algún momento necesitáis algún título de algún curso, es quien os lo va a expedir. Y también, 16 docentes. En el CRIE, como tal, Centro de Organización Educativa. Hay asesores en otros servicios de la consejería. ¿Qué hay que hacer para estar aquí? Pues en abril se solicitan las comisiones de servicio, una instrucción que sale al principio del curso, que se envía a los centros. Si alguien quiere estar aquí o venir, pues echa más solicitud en el mes de abril. ¿Qué más hacemos? Pues diferentes niveles educativos, algunos hacen convenios, otros diseñan proyectos, hacen cursos. Y en definitiva, pues llevamos todo lo que dentro de un momento voy a explicar. Hoy, a final de tarde, David os va a explicar los proyectos eTwinning y los Erasmus, también José Antonio Campos, que está por ahí, vos lo conocéis. Pero en el CRIE, mayoritariamente nuestro tiempo, no solo nos ocupa los cursos y los proyectos. Llevamos la evaluación internacional. Ahora, entre el mes de febrero y mayo, se va a hacer la evaluación internacional de competencias digitales para el alumnado. Que, vamos, prácticamente son 55 centros, o sea que, con los que estéis aquí, casi os va a tocar hacerla en alguno de los centros. Llevamos también los proyectos Erasmus, como decía, con la tramitación, validación y demás. Preparamos materiales y hacemos préstamos de materiales. Hoy, en concreto, nos han llamado, no sé si a quién están las gaunas, hoy nos han llamado de las gaunas para pedirnos unas tarjetas para hacer robótica. No las tenemos, se las prestamos sin ningún problema. También porque, no sepáis, en base a las necesidades, no sé si a quién están a duenda, nos han presentado un proyecto de Lego. Evidentemente nos gustó, pasó el filtro con el director general y tenían unas necesidades de unas cajas de Lego para implementarlo en la aula. Pues no había ningún problema y se ponen más en clínica. Auxiliar de conversación, sobre todo los que estáis de lenguas, sabréis que tenéis una auxiliar de conversación asignada, ya sea de inglés, ya sea de francés, que es el caso del primario. Todo esto lo llevamos nosotros, lo que es la contratación, altas, bajas, lo demás, de este personal. Registro de formación, todos los cursos que hacéis con el TRI o con otras administraciones para cobrar la carrera profesional, tienen que estar en este registro, no lo voy a poder cobrar, si no tenéis esas 100 horas, que van a ser salidas. Y también llevamos el alumno en prácticas. Nos resulta bastante difícil asignar a los alumnos en prácticas de las universidades. Así que os pediría que en los próximos años sois también quienes más tenéis que aportar. A veces, recientemente habéis aprobado la oposición. Si habéis aprobado la oposición, quiere decir que sois los mejores de vuestra especialidad. Os pediría que, por favor, enseñéis a estos alumnos de la universidad que tienen acceso a práctica. Realmente nos cuesta muchísimo asignarlos y por ese trabajo de titularización se han impuesto a otras ayudas. Y, bueno, por último, hacemos convenios. Hacemos convenios con diferentes administraciones. En cuanto a la formación e innovación, hacemos cursos, píldoras. Las píldoras son de 2 a 6 horas y se hacen en el propio centro. Yo creo que en la mayoría de los centros que estéis aquí se han solicitado píldoras. Prácticamente la mayoría se han admitido. Y si no se ha admitido, se le ha dicho a ese centro que se le va a hacer un curso en el centro con prioridad para los profesores que querían realizar esa cintura. Seminarios, grupos de trabajo, grupos intercentros. Quería destacar sobre todo los grupos intercentros. Hoy he traído un material. Ahora, lo que decía antes, recién aprobado, puede ser que tengáis más ganas que los que está en los momentos de su vida. Ahora, esto es un grupo de trabajo intercentro. Un grupo de trabajo intercentro consiste en una persona, dirige entre 6 a 12 personas, que son compañeros de la misma especialidad, y hacen un material. La persona que lo dirige, aparte, además de tener una remuneración económica, tiene su uso de información. En este caso, hicieron a las lenguas extranjeras un librito de lecturas recomendadas, consejos, pautas, y demás. Y bueno, en la mayoría de los grupos de trabajo que se hicieron, cursos anteriores, ha salido un producto. Este año, en la convocatoria, las próximas semanas, y sí que va a ir solamente enfocado a que todo un grupo de trabajo imprima un material. Es decir, este material, si nos vamos al reverso de la portada, lo han hecho determinadas personas y tiene su ISBN válido para los tratados que ahora, siendo funcionarios de mi carrera, todos necesitan. Bueno, todo de los temas. Además de los 14 proyectos que luego me meteré en ello y ver de qué vamos, en algunos os explicaré más intensamente, también van a venir de forma mayor a contaros también a nuestra tierra, os quiero contar las tradiciones pedagógicas. Esta mañana han estado, casualmente, reunidos los coordinadores de proyectos de ediciones pedagógicas con los coordinadores de aquí en el CIE. ¿Qué buscamos con las tradiciones pedagógicas? Es un proyecto que lo que queremos es mover al profesorado, llevarlo de un centro a uno. No sé si estáis alguno de Rodolfo y Alcancho del Cienicero, de Villapatro, de Villapatro, de Rodolfo y Alcancho del Cienicero, de Cabello de la Rosa, seguro, porque el 3 se me ha quedado. Y alguno estaba participando aquí, como si no voy a hablar yo solo, les voy a dejar. Tengo un listado de que participan los pedagógicos. ¿Quién me cuenta lo que es expediciones? De los que está... Siempre puedo coger el listado, pero... O de a un voluntario. No hay nadie. Expediciones pedagógicas participando, ¿no? Bueno. No se me dio la tensión, pero bueno. No hay problema. Bueno, en expediciones pedagógicas, en concreto, vamos a ver centros que van a visitar a otros. Es decir, si nos fijamos en el profe de música del caballero, se va a poder ir a ver a la profe de música de cenicero durante tres días. Eso lo permite este proyecto. Van a estar completamente el horario, de decir, si el de cenicero se va al caballero, va a estar todo el día con su homólogo de música o con quien le ponga el híbrido directivo, para que vea el funcionamiento del centro. Por otro lado, expediciones pedagógicas no son los granos entre nosotros. Es que podamos ir a ver a otros centros de otras comunidades. El duque de la Victoria, que también hay a ver aquí, digo, no sé dónde está. La Mara Verde. La Mara Verde es la metodología que utiliza. Entonces, van a ir a ver el centro de Mara Verde y del País Vasco. Os lo digo así, pues para que veáis opciones. También dentro de las expediciones pedagógicas, van a hacer un viaje a Valencia, en el que significa el de los centros, la formación de expertos de aquellas comunidades, y luego con la parte de ocio y cultura, que se puede ver cuando vas a cualquiera de las otras comunidades, y que desde luego es útil también para todos. Seguimos. Quería explicar brevemente las estadísticas de la formación de los docentes a nivel de la Rioja y también comparado con fuera de la Rioja. Es bastante llamativo, pero más o menos cuántos cursos creéis que hace la docente de la Rioja. A la año, 10, 1, 10, 3, 4. Pues esta es la medida entre 3, más o menos, 3 cursos aplicados en la Rioja. También tengo que decir que sorprendentemente, en la Rioja o en otras comunidades, hay quien no cobra ese exenio. Ese exenio es eso que se cobra cuando se hacen 100 horas de formación en 6 años. Que también es algo bastante difícil de no conseguir, porque si sumamos las 50 horas, le cogerá un alumno en práctica. Si además participo en COVID, que por participar son 40. Si participo en COVID y doy una apariencia a mis compañeros, ya paso a tener 60. Ya he sumado 110. Está claro que los docentes no nos movemos solo por esas olas, tres exenio o tres no. No tendríamos los números que tenemos. Más o menos, cada docente de la Rioja conforman 3, 2, 3, 4 cursos al año. Este año, llevamos ya hasta enero, solo hasta enero, publicados y convocados, 329. Y hay 102 proyectos de innovación en los dos centros, en los que estáis participando, 4.000 porcentes. Ya estamos al nivel. Ya nadie nos pide ayuda. Ya nadie viene y nos dice eso de yo me funcionaba, pero es que me lo han tocado. Ya nadie. Sí, ¿no? Alguien hay todavía. Bueno, pues también hemos valorado y evaluado lo negativo para intentar revertirlo. Por eso buscamos, antes hablaba de la coordinación de expediciones pedagógicas, pero en la coordinación de cualquier proyecto estamos constantemente insistiendo, no hay jornada, no hay sesión de coordinación en la que no intentemos, ya estamos intentando hasta que tomen café, que almuercen, que es que es muy importante que os conozcáis, que luego quedan a tocar Cristóbal con Ángel y con María, el ukelele, nada más y nada menos, porque se conocen y eso es importante. Por eso lo buscamos, ¿no? Y le intentamos revertir. Luego, en cuanto a capacidades generales, no me voy a intentar meter ni mucho menos, pero buscamos que desde los proyectos se motive al alumnado. Además, lo dicen cada uno de los compañeros. Tenemos reuniones, por ejemplo, con el proyecto COVIDA, lo dijo del Instituto Batalla de Clavijo, que sé que hay una persona aquí, lo dijo lo motivante que era ese proyecto para su salidnos en esa coordinación. Porque, de alguna manera, tenemos que darnos cuenta desde el CRIE que lo que hacemos es útil para motivar a esos alumnos y que, por supuesto, no podemos hacer formaciones para vosotros que tampoco sean motivadoras. ¿Por qué? Porque ya habéis pasado por la universidad, habéis hecho vuestros másteres formación complementaria, específica, y desde luego no somos quienes para hacer formaciones que no fueran prácticas. Esa también es la idea, que evidentemente me diréis, pues yo hice hace cuatro días que era un tostón y que no me servió para nada. Pero bueno, eso es lo que intentamos huir y de lo que intentamos hacer, que sean prácticas. Hay una orden de formación que se publicó el año pasado en enero, pero como estabais estudiando, seguro que no la leísteis, porque esa no es de la que entran las oposiciones. Sí que os quería destacar algún tema. Importante. Bueno, la orden, si entráis a Educarrioja, Innovación, CRIE, la orden de enero, EDC, 3 barra 2022. En realidad, no creo que os haga falta, porque tenemos esa buena costumbre los docentes, que si queremos preguntar algo de una normativa, llamamos a un sindicato. Que si llamáis a recursos humanos, también os tienen que contestar, o si llamáis al CRIE, os responderemos encantados. Bueno, se hizo una nueva orden y intentó recoger lo que desaparecía, lo que no se tenía en cuenta en órdenes, bueno, en la orden que había en concreto de 2008, que ya la teníamos muy obsoleta. En esa orden de formación, pues, se incorporó diferentes temas, entre otras cosas, por las tendencias que íbamos viendo y, entre otras cosas, las nuevas modalidades de formación. Hasta el momento, solo se podían hacer cursos y proyectos. Y, de alguna manera, cogido por pinzas, por un parrafito que había que decía que todo lo que autoriza el director general, pues, bueno, empezamos a hacer los grupos de trabajo intercentro, las píldoras, los seminarios, que eso se hacía, los grupos de trabajo. Pero, claro, no aparecía nada que nos pudiera ayudar en esto de expediciones pedagógicas o demás. Bueno, otro de los temas que apareció también fue lo del 60%. Esto le llamó la atención bastante a los sindicatos. Es decir, que para cobrar la carrera profesional mínimo tienes que hacer el 60% de los cursos de formación con el CRIE. Con el CRIE o con el gobierno de La Rioja. Es decir, homologado por el gobierno de La Rioja. Que no vale que Luis o María se compren un curso en un sindicato, ya sabéis perfectamente cómo ocurre ese tema, de 100 horas 100 euros. Aunque me están grabando, pero lo puedo decir perfectamente. Bueno, pues, para cobrar el sesenio de esas 100 horas tendréis que tener 60 de las organizadas por la Consejería de Educación, que como he dicho antes, es fácil de conseguir si coordinamos un proyecto, si tutorizamos alumnos. Bueno, otro de los temas. No está todavía implementada la normativa, pero ya dentro de esa normativa se recoge que en cada centro hay que hacer 10 horas de formación permanente. Es decir, además de lo que tenemos del sesenio, una vez se regule, que regulado está, pero no está exactamente concretado, en cada centro deberíamos hacer 10 horas de formación. Antes he visto que se hace algo de revuelo. Si tenéis dudas me podéis parar en cualquier momento. Bueno, otra de las cosas que hacemos es que empezamos a reconocer títulos que no se reconocían. Si alguien, imagino que sí, tiene el C1 o el C2, lo mandaba al registro de formación y nunca le daban sus horas, porque como la normativa era de 2008, pues en esa época no existía. Entonces tú ibas con tu C1 o tu C2 y no te daban ningún punto. Y bueno, otro de los temas que queda también ahí claro es que pase lo que pase, se haga lo que se haga, el plan de formación en la administración se va a obligar a que siempre se tenga un plan de formación. Es decir, este pone que es del 21-23, pues al próximo curso obligatoriamente alguien aquí en la consejería tendrá que hacer un plan de formación. No puede ser que no tuviéramos un curso, un plan de formación público. Podría haber interno, pero nunca había un plan de formación público. Debemos conocer y tener transparencia desde la propia administración. Novedades, principalmente, que os pueda afectar antes si eras padre o madre no te permitían hacer un curso. Pues esto desde enero del 22 se comprende que por qué no vas a poder hacer un curso mientras estás en tu casa con un permiso. Bueno, entre otras situaciones, si estabas en cualquier otro tipo de baja tampoco te lo permitían. Si te rompías un dedo no te dejaban venir aquí a un curso. Bueno, pues todo esto sin más, que lo sepáis, que os suene y que de alguna manera, aunque sea rápida e informal, conozcáis la normativa. He ido pasando por muchos temas, tendría como para hablar bastante rato, la verdad, pero sobre todo quería dejar claro y que me consultéis lo que queráis sobre los formatos que tenemos, las formas del trato, si hay algo que necesitéis mejor, no hay ningún problema en que nos lo digáis, y las formaciones. De hecho, yo el año pasado lo dije ya, los funcionarios en prácticas, tengo que decir que había más diversidad de especialidades, porque había desde el observatorio todas las especialidades de secundaria, yo les dije, lo he puesto en mi correo al principio, que todo lo que necesitéis y podamos apoyar, me escribáis, a mí personalmente, a cualquiera de los asesores, os vamos a responder y yo pienso que si no es ninguna locura, vamos a intentar ayudar en vuestras especialidades. Pongo un ejemplo, si alguien está de música en la Rioja Alta, ¿hay alguien? Además de Ángel, ¿hay nadie más? Bueno, pues nos llegó una solicitud en la que nos decían que las aulas de la Rioja Alta de música estaban en muy mal estado, que necesitarían materiales, que teníamos que hacer algo con ellas y que además la educación musical de la zona había ido en deterioro, por así decir, pues que no había ya tantos músicos como había antes, bien de viento, bien de combos de grupos de guitarra, batería y demás, los grupos que se solía hacer antes, por lo menos en la adolescencia, pues que se había ido perdiendo todo y que había que dar una vuelta y analizar la educación musical. Si alguien nos envía cualquier idea similar a lo que estoy contando o cualquier otro tipo de necesidad, no hay ningún problema en que demos respuesta. Bueno, he ido explicando prácticamente todo. Me quedaba por explicar lo que son los itinerarios de formación. En estos librillos que tendréis en vuestro centro porque se enviaron a todos si no está público, en el plan de formación aparecen los diferentes proyectos de innovación en los que prácticamente pues todos estáis participando en alguno. Aquí tienen unos simbolitos, por ejemplo, aprendizaje servicio, otros aparecen todos los proyectos que vais a ir conociendo todos estos días desde Almazuela, Covida, La Rioja Nuestra Tierra y todos ellos tienen un simbolito que te dice pues tiene metodologías activas, tiene más componente TIC. Está claro que Almazuela sí o sí necesita componente TIC. Si estamos hablando de que vamos a hacer una televisión en el centro, una radio, bien sea con podcast o con mesa analógica digital, o vamos a hacer un periódico, tenemos que tener componente. Entonces, ¿qué vamos a dar a esos proyectos? La formación que nos pidan desde el centro el coordinador y el equipo directivo en base a esas líneas de trabajo. Antes de hablar de los proyectos de innovación no tendría mucho sentido que hablemos de pedagogía, que seamos todos docentes y que vayamos a estar aquí toda la tarde sentados, escuchando. Yo por lo menos no lo concibo. Creo que es mejor tener actividad, como decía antes, también los proyectos de innovación es nuestra línea de trabajo, apostamos por ellos, es nuestro proyecto clave de trabajo por proyectos para desarrollar cosas bonitas, útiles y motivacionales para los alumnos. También decía lo de que no los compramos, pero sí que me gustaría entrar en el detalle de por qué trabajamos por proyectos, siendo redundante todavía, desde los proyectos de innovación. Para eso, pues os propongo una idea y me quedo con lo del principio. Queremos que se colabore entre docentes al que tenemos al lado, si no es a un lado, al otro, no sabemos ni de qué centro es. Os propongo la siguiente dinámica. Levantarnos, saludar de un lado y al del otro, decirle nuestro nombre, nuestro centro de trabajo. Duro, ¿eh? Duro, lo que os estoy proponiendo. Y luego, para explicar los proyectos de innovación, como trabajamos por proyectos, siempre hay un reto. Pues así, dando vueltas, dije, pues nada, en otro sitio se llama atrevimiento o reto, no sé si verdad o reto. Esto lo saqué del Cosmopolitan ayer. Entonces, digo, pues qué mejor para que interactúen, digo, voy a poner alguna pregunta que salía en el Cosmopolitan. Que así me sirva para explicar lo posterior. Y luego tendrá un poco de sentido todo, porque si no vais a decir. Digo, pues nada, ¿quién es la última persona que has buscado en Instagram? Lo fácil será decir que habéis buscado alguno de los que exponentes. Pero bueno, ¿que no quiere contestar? ¿Por qué ha estado buscando esto de Shakira y Bizarra? Pues puede hacer el reto que quiera. Como me he encontrado el ajo, he metido lo del ajo antes. Si alguien lo quiere, está ahí. Y si no, tres palmadas o alguna otra que es más compleja. Y bueno, vosotros de las cinco, igual la cuarta es la que más os gusta. Pero bueno, os levantáis y lo vais haciendo, ¿vale? Os dejo dos minutos. Os dejo y lo voy a hacer. ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos sentando... Venga, nos vamos sentando Bueno, pues seguimos Que ya veo que Me se ha ido gustando Vale Iba a comenzar por uno de los centros Creo que ahora los que están de pie Los tres que están de pie Creo que pueden ser los voluntarios Ahora Bien Era necesario que hablarais Visto está Evidentemente nadie ha hecho estas preguntas Os habéis contado de qué centro soy De qué pueblo Y si conocéis a fulanito Está clarísimo Esto no tenía ahora mismo Ningún sentido Sí No, no me voy a tirar piedras a mí mismo Pero sí que tiene un sentido Vale El sentido que tiene Es Todos los proyectos Todos los proyectos que tenemos Inician con una pregunta Y aquí pues hemos puesto Alguna pregunta ¿Has comido insectos alguna vez? Con esa pregunta podríamos iniciar algún proyecto en infantil Sí ¿A qué suena tu cuerpo? ¿Quién ha estado en COVID de aquí? ¿Nadie participa en COVID? Solamente dos Pues Os tengo que decir que Tenéis que ir un poco más allá Y participar En otros proyectos Que os van a llevar a muchos retos Como Porque COVID precisamente Depende del enfoque del centro Plantea muchos retos Os voy a poner un vídeo Que hizo el año pasado la ESDIR También tengo que decir Que no es comparable El trabajo que hace Una escuela superior de diseño Con alumnos adultos Que es lo que se hace En un centro infantil o de primaria Pero También A su escala Hemos visto Muy buenos resultados Del proyecto COVID Pues como Como ya los dos Que están participando En el colegio de educación especial Marqués de Vallejo También salen sus exposiciones Adaptadas a su nivel También podemos ver Y veréis después Como sale de la Riojar Nuestra tierra Sus productos finales Y nuestro Misterio Por así decir Es que Desde el CRIE Debemos guiar Ese trabajo de los proyectos Damos unas pautas Damos una hoja de ruta Y luego viene En vuestro centro Como lo elaboreis Cuantas horas se inviertan Ya sabéis de sobra Que los proyectos Requieren tiempo No dinero Y si necesitan dinero El dinero Lo ponemos desde el CRIE Porque esto que vais a ver Lleva dinero Y se ha puesto O sea Ese no es un problema Ahora mismo Sabéis que en educación Salvo la tecnología Los costes Que se pueden generar De materiales fungibles No tienen un coste Extraordinario Os quiero poner Lo que hizo el ASDIR En el proyecto COVID El año pasado Iba sobre sonido Y una pregunta Que se hicieron es ¿A qué suena tu cuerpo? Después si queréis Explico un poquito más Pero vamos a verlo ¿A qué suena tu cuerpo? No 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.